Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. El Instituto Milford tiene una investigación que terminar. ¿O sea que debo llamar? Sí, preferiblemente. Ah, pero ya contestó, Toño. No, ese era el eco. Contesta y cuelga. ¿A la orden? ¿Y por qué contestó así como el agente 007? No, 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 ese solo parecido fue a Maxwell Smart. Sí, fue eso. ¿A la orden? ¿A la 96? Sí. ¿A la orden? Eso, 99. Me pifié por tres. Llamamos para el estudio. Ah, la 96, no, pero fijo, sí. ¿Cuál era la gente que estaba escondida en una roca o en un buzón siempre? No, es bueno. Bueno, gracias por llamarme a recordar a Maxwell Smart. No, 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 ya vamos, era para Max. El personaje de Mel Brooks. ¿Aquí no tiene la investigación? Ay, para el top. Contéstanos por el zapatófano. Él baja la cúpula del silencio. ¿Recuerdan el título de la investigación, por favor? Claro, Max, no. ¿Cómo identificar a un verdadero tropipopero, no? Algo así. Eso, sí, sí, sí. Mariate sí se la sabe, gracias, Mariate. Porque Mariate fue tropipopera. Sí. Sí, 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 ella le ha puesto virao a todos los tips que hemos dado. Check. En la investigación. Check. Check. Increíble. Mariate fue tropipopera y el novio es Latin Lover. La pareja perfecta. No, pero a ver. La pareja perfecta. No es tan bello. Imagínense los hijos. Tropimetaleros. ¡Vetan! No. Dios mío. Dios mío. Abrazos a... Tropimetaleros con maníquil. Sí, joder, joder. Ay, espero que no escuchen. Identifique un hard tropipopero. ¡Nopipopero! ¡Hard! Tropipopero. Vamos con un extra para saber cuál de ustedes es el más tropipopero. Tropipop, que viva el tropipop. Identifique un hard tropipopero. Ese, ese, ese. Reconoce en Maía la mejor voz femenina de Colombia sobre Claudia de Colombia. Pero Maía tiene tremenda voz. Sí, es muy triste. Maía en serio. Le falta composición, pero voz tiene. Y ella es pilísima. Ella es como ingeniera, yo no sé qué. Ingeniera musical. No, ingeniera algo. Vocal. Tiene una energía. Tiene una energía, una vibra. Le faltas composición. No, pero yo eso, por ejemplo, lo reconozco. Maía es... Muy tensa. Poder de voz. Claro. Impresionante. Lo que pasa es que no le han pegado canciones, pero me parece que tiene un vozarrón bravísimo. No, pero... Pero ya es famosa. Sí. No, pues sí, pero no más. Pues tres, pero hace, ¿qué? ¿Diez años? Y sigue grabando. Ay, David. Pues sí. Pero, bueno, al menos fueron tres. Igual se casó con un empresario. ¿Sí? Hombre. ¿Se casó con quién? Sí. Con un empresario, ¿no? No, es Fanny Lu. Fanny Lu se casó con un empresario. Un empresario. Bueno, cualquiera se casó con un empresario. Ah, un empresario. Ah, o sea que Fanny Lu después fue la falía. Ok. Sí. Carajo. Identifique, identifique, identifique un Heart Tropic Popero. ¡Popero! Top número cinco. ¿Popero? ¿Qué nos va a pasar? Ya vi que no, 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 nos vamos a enredar en este. Estudios Heart Tropic Popero, cuando manda flores a sus conquistas, las entrega cantando y bailoteando. Te mando flores, te recojo en mi camino. Flores, ¿qué recojo? Yo te las mando entre mis sueños. ¿Por qué quieres estar contigo? Y así las va entregando. Ah, qué belleza. Es verdad, muy romántico. Es verdad, ¿cierto? Muy romántico los Tropic Popero. Tropic Popero. Y Tropic Popero. Tropic Popero. Tropic Popero. Identifique un Heart Tropic Popero. ¡Tropic Popero! Top número cuatro. Siempre Juanes ya le parece demasiado rockero, brusco e irreverente. ¡Ja, ja, ja! Irreverente. Sí. Sí, ese es bueno. Ya no es tan Tropic Pop. Pero la última está buena. Se sale del esquema. Se sale, sí. Sí, pero no es Tropic Pop. O sea, un Tropic Pop dice... No, tiene mucho caliente que digamos. Identifique un Heart Tropic Popero. ¡Héroe! Top número tres. Le preocupa la saturación de novelas tropicales, la vida de Joe, Diomedes, Gali, Los Morales y nada que producen la de Mauricio y Palo de Agua. ¡Ay, no! María, te estás esperando la vida de Mauricio y Palo de Agua. No, gracias. No, no, la verdad no. Mauricio y Palo de Agua, sus años de gordis. No. No, no. Pero él sigue gordis, ¿no? Sí, pues Macancán. No, gordis no. No, Macancán es Macancán. Y es que se sigue bien. Ah, claro. Además de Macancán es un bacán y es motero. ¡Fuertecito! ¡Fuertecito! Y se sigue viendo por ahí el que hace. ¿Y ya le creció el pelo otra vez o ya todavía? O sea, hace rato no lo voy a decir. Pero él no sigue cantando. Ah, no, porque ahora es motero. No, no sigue cantando. ¿Y qué pasó con el Palo de Agua? Que eran todos los músicos que andaban ahí. Lo vendió y se compró una moto, según dice Toño. ¿Dónde estará el Palo de Agua? Abrazos a todos los ex Palo de Agüitas. Identifique un heart, Tropipo Pero. Top número dos. Este sí es vital, ¿no? Reconoce con facilidad el nombre Yerau. Sí, claramente. Y Yerau se llama Jerry. ¿Jerry? Sí. Sí, sí, sí. Pero debe haber mucha gente que en este momento es, ¿de qué están hablando estos Yerau? ¿De quién? Ah, Yerau tenía buenas canciones. Yo en esa época compré el CD. Lo que pasa es que es por momentos. Uy, yo hasta pudiéramos poner una de Yerau que se llamaba, ¿qué? ¿Enamorándome? Sí. Que fue muy buena. Bueno, ahorita se la ponemos. Tomé de ti. Vas cultivando esta pasión. Eso sí no nos tocó, querida. Yo tengo así. Sí, sí, sí. Pero facilito, Yerau. Sí, sí. A mí me caía bien Yerau. Yerau era como nuestro Robbie Williams. Sí, pero yo lo vi a finales del año, pensado en cosferias, en la feria del hogar o algo así, lo vi cantando. Ah, creí que lo habías visto caminando. Yo pensé que no había visto caminando. No, en tarima, cantando. Eso me alegra porque sé que al menos Yerau tiene contraticos todavía. Sí. Identifique un hardtropipopero. Hay un extra antes del final. ¿Extra? ¡Extra! 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 ¿Qué no te escuchamos? Identifique un hardtropipopero. Siente que le falta sabor a Manuel Medrano, Pablo Alborán, Fernando Velasco, Alex Ubago. Sí, le falta como el... Le falta como el tropipop. Le falta la palmita, la palmita. Con este como mis sombritos. Eso, necesito palmitas, Manuel Medrano. Más palmitas, Manuel Medrano. Y si le metemos una percusión ahí, el tropipopero. Sí, así es. No, no, no. Volvería al tropipop. Identifique un hardtropipopero. ¡Cero! ¡Cero! Número uno. Tu boca de cabas te recuerda cuando perdiste la virginidad. ¿Por qué no? Sí, ya, maréate. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¡Máriate! ¡Uy! ¡No, tu boca! ¡No, precisamente! ¡Cántenla, cántenla! ¡Tu boca, tu boca! ¡No! En las mañanas, tu corazón no late. ¡Vibra!